cómo ocultar las letras en tiktok si quieres ocultar las letras de un vídeo de tiktok es muy sencillo lo que tienes que hacer primero es entrar en la aplicación de tiktok y ahora cuando estás dentro lo que queremos hacer es ocultar por ejemplo las típicas letras estas que salen aquí vale estas de aquí vamos a pararlo un momento lo que tienes que hacer para ocultar tanto los me gustas como las letras es quedar pulsado la pantalla y ahora tienes que activar el modo despejado como puedes ver ya hemos ocultado las letras y también los me gusta y la parte de compartir y esa cosa espero que te haya servido el vídeo si es así te agradecería un me gusta y que te suscribieras al canal hasta la próxima